Medios de comunicación procedentes de todas partes del mundo observan de cerca la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, pues habrá muchos temas en la mesa del evento de alto nivel. También supondrá el primer encuentro cara a cara entre los dos líderes. El New York Times predice que la reunión tendrá un complejo vacacional con brisa, pero una agenda peliaguda, pues se tratarán asuntos que suponen un reto como el despliegue del escudo antimisil STAD, el comercio o el asunto del Mar Meridional de China. La BBC informa que es un encuentro con muchos intereses del que dependen miles de millones de dólares en comercio. Añade que las discusiones sobre aranceles y comercio serán centrales. El Times de India también predijo que el comercio, la República Popular Democrática de Corea y el Mar Meridional de China estarán entre los asuntos más importantes que tratarán ambos líderes. Mientras tanto, el diario Japan Times predice que el presidente Trump presionará a China sobre la RPDC. Informa que Susan Thornton, la mayor diplomática estadounidense en Asia Oriental, se refirió a la cuestión el miércoles como una amenaza urgente y global. CGTN en español. CGTN en español.